Un fuerte accidente vehicular dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales luego de que una combi del transporte público de la Ruta 22 en Tapachula se impactara contra el costado izquierdo de una camioneta particular. La versión que era el conductor de la camioneta es que él estaba estacionado y se iba a incorporar a la circulación, pero vio que sí venía rápido la combi y debido al exceso de velocidad y el impacto del vehículo fue que provocó la volcadura. ¿Cuántos seguidores han visto? Se tiene conocimiento de cuatro personas lesionadas. Fueron trasladadas a la sala de urgencia de la Cruz Roja. El lamentable accidente se registró en la central norte, casi en la esquina con la 37 poniente de la Perla del Soconusco, en las primeras horas de la tarde de este viernes. El conductor del colectivo, Fernando Martínez Ramos, argumenta que no venía exceso de velocidad, pero los elementos de tránsito manifestaron que traspasar el límite de velocidad es la principal causa de accidentes. El conductor del vehículo particular, de nombre Jorge David González Marín, junto con el de la combi, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. 10 Noticias.